Muy buenas a todos, señores y señoritas animales, y lo que hay ya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de Hogwarts Legacy Y bueno, teníamos que ir a la cámara de los mapas, que por cierto, para acceder rápidamente desde el mapa teníamos que venir a... Aquí, y aquí le damos a cámara de los mapas, claro, yo en el anterior vídeo estaba buscando como un tonto, pues eso La misión es... De vuelta al buen camino Bueno, 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 teníamos que venir aquí Ay, ay, ay No queda otra, señores Ya, ambos Llegado, exacto, no me subestiméis No había visto nunca una aptitud para la magia como la suya, y llevo mucho tiempo enseñando Bueno, bien dicho, Fick Es una maravilla tener una alumna así Tal vez Pero de quién están hablando ahora Ahí está ¿Qué han dicho alumna? A ver He recibido su lechuza He podido hablar con Lodgok, el duende del que le hablé ¿Qué ha descubierto? Él y Ranrock eran muy amigos Pero discutieron ¿Cree que es de fiar? Es difícil saberlo Parecía de fiar, pero no es fácil saberlo Aunque Sirona Ryan confía en él Bueno, algo es algo, ¿no? Suponiendo que sea de fiar ¿Nos ayudará a llegar hasta Ranrock? He recuperado un yelmo robado que espera dar a Ranrock para volver a ganarse su confianza No sea aburrido Esperemos que sus esfuerzos nos sirvan para averiguar algo sobre los planes de Ranrock Lodgok mencionó que Ranrock está buscando algo Pero no podía decirme qué era Quizá ese yelmo nos dé algunas respuestas Bueno ¿Qué guapa la maqueta está? Buah ¿Pero no vio nada? ¿No vio nada? ¿No habló con nadie? No De hecho, no anuncié mi presencia Hacía tiempo que no iba allí Y no reconocí ninguna de las voces que escuché No me parecieron de fiar No dejé que nadie me viera Para no provocar la destrucción de mi retrato Tengo malas noticias Lamento decirle que Victor Rookwood Obviamente descendiente suyo Es un mago tenebroso aliado con Ranrock Mi descendiente ¿Un mago tenebroso? Hombre, este apellido Me temo que no hay tiempo que perder Pese a los obstáculos que claramente te aguardan Debes ir de inmediato al castillo de Rookwood No solo es el lugar de la siguiente prueba Sino que oculta una fuente de poder Que, en manos equivocadas Resultaría devastadora Ojalá tuviésemos el lujo de disponer de tiempo Sin embargo, no pongo en duda tus habilidades Busca mi retrato en cuanto puedas Vale, señor Me pongo en marcha Mucha suerte Gracias Vale No hay tiempo Nos vemos en el castillo de Rookwood Pues ya está Ya tenemos localización a la que ir Ah, bueno Que... Hostia, pero que rápido De acuerdo Misión completada De vuelta al buen camino ¿Y ahora qué? Sabrá que ir al castillo Pero... ¿Cómo se llamará la misión? Bueno, voy a intentar salir de aquí No tengo ninguna misión Madre mía, tío Ni una, eh No, pero ahora saldrán 20 o 30 Ya veréis En algún momento van a salir más Voy a aprovechar Mientras no sale nada Voy a ir a mundo Sé que por aquí Hay cositas pendientes Como... Bueno, ¿Era por aquí o dónde era? Mirad Aquí, por ejemplo Tengo... Esto, vale Voy a intentar quitarme de encima Un poco de exploración Vamos a venir aquí Bueno, hostia, no Vale, tenemos que salir de aquí Joder Hostia, tío El tirón Es salir de allí Y pum Acero flames Tío, es que... Tío, que ganas de terminar esta guía Solo viendo esto De verdad que solo tengo ganas de terminar esta guía Solamente Vámonos Tenemos que salir de aquí Voy a intentar re-ignorar los combates Porque esto va súper lento Y no tengo ganas yo De sufrir Tengo una ligera idea De qué próximo juego voy a traer Después de este Porque... Bueno, tengo varias ideas Pero... Claro, también De vez en cuando Mientras... Cuando salga, por ejemplo Contenido de Jenshin También lo iré subiendo Porque... Joder Lo hemos empezado No lo voy a dejar a medias Joder, qué lento, amigo A ver, ¿por dónde vamos? Claro, ¿qué estoy? ¿Dónde estoy? O sea, el tema es... Ir... Que estoy ahí Y necesito ir allí Joder Tengo que llegar hasta ahí Pero ¿cómo coño llego yo hasta ahí? A ver si puedo como... Es que no puedo rodear esto ¿Hay mariposas aquí? Hostia, hay una prueba de rebelión Un momento Vale, voy a hacer un ritual No sé qué coño acabo de pulsar La verdad No sé qué acabo de pulsar Tenemos que ir allí, ¿eh? No sé cómo Pero hay que llegar Bien, aquí tenemos una... Estamos en la costa de Poitser Unas mariposas que seguir Por lo tanto Las vamos a seguir Aquí hay una prueba de Merlin Espero que no nos lleven muy lejos Las mariposas Esta prueba de Merlin Consiste en Golpear eso De acuerdo ¡Hostia! Vale, primero me quito de encima esto Vale, allí tenemos otra Otra olla Son tres ollas Cuando hay ollas son tres A ver, ¿dónde vas, amiga? Me estás mareando, por favor Date cuenta, mariposas Date cuenta que me estás mareando Hostia, tiene forma de... De perro, ¿no? Aquella nube Bueno, no es una nube Sino justamente lo que no es nube A ver Vale ¿Dónde coño es? Me he perdido, tío Oye, estas mariposas ¿Qué coño hacen, tío? Menos mal que sigo el minimapa Pero, de verdad Que dan vueltas rarísimas Menos mal Bueno, pues ese Espejo ancho ¡Qué bonito! Y qué mal rollito Da un poco de mal rollo, ¿eh? El espejo ancho Vale, vamos a intentar hacer la prueba de Merlin Me la quiero quitar de encima Hemos terminado una misión súper veloz No, de momento no sé Ah, sí, sí Ya me sale algo en el mapa Vale, vale Bueno, a ver Tenemos que localizar Ollas Yo veo desde aquí dos Esta grandota Y de ahí De acuerdo Falta una Que no sé dónde coño estará Solo espero que no esté muy lejos Voy a intentar volar un momento A ver Es que a veces está apartada Por aquí yo no la veo Yo creo que el truco está en Localizarla Es que tío, odio Estas mierdas ¿Dónde coño estará, tío? Claro, con rebelión No aparecen hasta que no activo La prueba de Merlin Estoy para activarla y Y a partir de ahí Pues mira Cuando le salga de los huevos Voy a mirar si arriba puede haber algo Muy arriba está Yo creo que no Yo creo que arriba No está Yo creo que no Pero ¿Dónde coño estará? Bueno, voy a intentar activarla Y vamos a rezar Espero que no cueste mucho De localizar la que falta Bien, pues estamos aquí En la costa de Poitser Y hay una prueba de Merlin Vale, tenemos que disparar Estas huellas Y vamos a ver Hay tres Y ya veo dos Falta una A simple vista Yo no veo la otra Vale, vamos a intentar Antes de empezar a activar nada Dale, dale Aquello ¿Dónde coño está la última, tío? Rebelio A ver, es de noche O sea, encima Se tendría que apreciar Mejor No veo la olla Que falta, eh O sea, se está riendo De mí el jodido juego, tío Estoy por Hacer que rebelio Estoy por mejorar El talento de rebelio, tío De que Tío Se está riendo de mí el juego O sea, ¿dónde coño está la olla? Que falta, tío ¿Qué estrés me da esto, eh? Os lo juro que me da un estrés Inimaginable, macho A ver No sé dónde coño está Es que no encuentro la olla, tío Ah, es aquello Joder, pues no sé por qué coño Ha tardado tanto el juego En ponérmela Venga, a tu casa, cerdo No, no voy ni a desarmar Creo que a nivel de desafío Ya vamos bien Para ti te quería matar, cerdo Que lo tenía Estaba ahí Y no sé qué pintabas ahí, chaval Vale, entonces No, no le des Ah, vale Está ahí dentro Vale, vale Perfecto Pum, 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 pum Vamos a quitar todo esto Y vamos a hacer ya La prueba de Merlin Ahora sí Vamos a hacerla A ver Hostia No podía subir No podía subir por ahí No pasa nada Vamos, espabila, chaval Que tenemos que Quiero acabar de explorar cierta zona Ha costado un poquito, eh La cerda Pero bueno, ahí está Vale, pues entonces Aquí tenemos una Rápidamente Vamos a por las dos siguientes Vale, hay que ir más rápido Yo creo que desde aquí Lo haremos un poco antes Vale, vale, vale Creo No estoy seguro Vale, creo que Puedo llegar, ¿no? Vale, vale Entonces sí Voy a hacer un ritual Pero lo O sea, voy a empezarlo desde aquí Porque si no luego Al modificar el vídeo Quedará un poco como el culo ¿De acuerdo? Vale, entonces Aquí tenemos una olla Allí otra Y la otra está Escondida ahí dentro Por lo tanto Vamos a intentar Desde aquí Disparar Justo donde necesitamos A ver si Perfecto A ver ¿Dónde está la otra? Ahí Y se acabó Bien Bien Ahora sí Ahora sí, señores Es para sentirse orgulloso Ahora sí Una prueba de Merlin Menos Y a tu casa, guapa Un besito Venga Ahora sí Vamos a intentar Volver a marcar El lugar Donde estábamos También os digo Que voy a intentar Hacer Voy a coger Esos polvos flu Que no están lejos Están en aquel lado Los activaremos Y volvemos Parece que hay problemas Problemas hay En todas partes Joder Pero ¿Esto qué sitio es, tío? Vale, quita, quita Hombre Ya que estoy aquí Voy a intentar Ser inteligente Voy a intentar Partir Boquitas O lo que sea Hay muchos aquí Hay una misión secundaria O sea, este lugar ¿Qué coño es, tío? Que hay tanta gente aquí Mucho cerdo hay ahí Esto no tiene sentido No he oído una tontería Así en toda mi vida Me han visto Me cago en tu vida Vámonos Vamos a intentar Utilizar Expeliermus De momento No sé Está yendo bien esto Venga, fuera Venga, fuera Y pum Y pum Vale, perfecto A tu casa Cerdo Hay una misión ahí, eh Repito Bueno, Blankel va a morir con la X Este también Y pum Dale a aquel Joder Yo creo que vamos a un ritmo vertiginoso Venga, levioso Para tu casa Señorito Bien Pero hay más Hay más Alguno más Y está por ahí arriba Hostia Esto está saliendo redondo Tío ¿Qué? Pringado Hostia El Cruccio ha roto Ese escudo amarillo Eso es una locura Entonces Qué bien, tío Vale Aquí está el cofre de colección Voy a aprovechar Y lo voy a coger ya Y así me quito de encima Algo más Bien Pues estamos aquí En la costa de Poitier Y aquí hay un cofre de colección En este campamento Se trata de atadura Número 2 Perfecto Una cosa menos Ya está Esto era lo que quería quitarme ¡Uh! Jonah Morgan Un nuevo enemigo Vale Voy a hacer el ritual Para indicar dónde es Pero Primero Que no me vean, tío Espero que no me hayan visto No lo sé Vale Pues estoy aquí Y hay un nuevo enemigo Que ha aparecido Es un rival infame Por lo visto Me he equivocado De botón Soy gilipollas Tío Bueno Tampoco va a durar mucho Enemigo Enemigo peste Bueno Yo quiero que hayan magos tenebrosos Como ese Porque Afuera Vale Pociones No puedo coger más Eso es muy buena señal ¡Oh! Me han dado un objeto potente Eso sí que me gusta Vale Voy a intentar ir a por aquel Por ejemplo De Voy a quitar Desilusionador Voy a ponerme Expeliermus Vale Fuera No puedo subir Bueno Tengo escaleras aquí Tío Por favor Deja de chocarte Porque de verdad Pareces tonto Venga Vamos para ahí Hoy nos están pegando tirones No sé por qué No sé por qué Es que me da mucha rabia Que a veces sí Y a veces no Yo quiero que siempre No Claro Yo cuando no se pegan tirones Estoy concentrado Y no estoy cagándome en todo Y estoy todo el rato pendiente De los tirones Ni de comentar Acerca de los tirones Coño Hablo de más cosas Pero es que ese juego Me lo impide Se complica Vale Fuera ¿Cuántos quedan? Nada Quedan pocos Tú fuera X Queda uno ¿Qué más hay por aquí cerca? Por ejemplo Aquí tenemos esto ¡Eh! Bueno Voy a intentar Traérmelo Que te veo muy lejos Y me preocupa ¿Necesitas compañía? Me lo pides Vale Expeliermus Me lo vuelvo a traer Y perfecto Bueno Hemos despejado un buen campamento 17 minutos Hay que ir rápido Hay una misión aquí cerca Tío No sé si hacer Esa o cuál Voy a intentar La táctica Joder Nene Me he equivocado No En serio Tío O sea Quería utilizar Desilusionador Y le he dado al 3 Fuera Bueno Al menos Está saliendo todo Demasiado bien Ojalá fuera siempre así Pero por lo visto Eso es Imposible Los animales Están seguros Bueno Aquí tenemos un cofre 55 monedas Ahí hay otro cofre Ah no Esto es una caca Ahí sí que hay un cofre Ahí hay otro cofre Uy 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 Vale Este cofre Rápidamente Todo esto para vender Aunque tenemos mucho oro Pero bueno Es importante Seguir acumulando Hostia Hay cofres allí Y aquí hay una misión Hay una nota Que La nota es la misión Pues mira Creo que vamos a hacer esa Y nos la quitamos de encima también No sé cuántas misiones haré hoy Pero si tengo que hacer 3 Voy a hacer 3 Mapadera A la pinta Me suena a mí ese nombre No sé de qué Pero me suena A ver Algo más Ojalá fuera siempre así A 60 frames constantes Tío Tanto es Tan difícil es pedir Iba mal eh Al principio Cuando hemos venido a este lugar Ha ido mal pero Se ha regenerado rápido Puedo coger esto Vale Perfecto Algo más Parece que no ¿Por qué coño No va siempre así tío? Es que no lo entiendo De verdad señores Vale Pues aquí hay una misión secundaria Hay una especie de mapa ahí Estamos justamente aquí De acuerdo En la costa de Poitser Y aquí hay un mapa Vamos a ver Qué ocurre Mapa de Enrieta Ah He leído mal antes Hostia Vale Esto es un mapa Y tendremos que ir a esa ubicación Usar incendio Claro Hay como un castillo Vale O sea Según el mapa Que pone arriba a la derecha La ubicación está por ahí Ya Entiendo O sea Hay que localizar eso en el mapa La ubicación marcada en el mapa No está muy lejos El hipogrifo indica el lugar Vale Perfecto Vamos a mirar en el mapa Si encontramos un poco Ese sitio No está muy lejos Hasta que no desbloquemos el mapa No lo veremos de color verde Creo que va a ser más complicado Voy a intentar No voy a intentar ir más para ahí Quiero quitarme de encima Tenemos pendiente cositas Y es lo que quiero hacer hoy Pero aquí ya creo que no hay nada más ¿No? Bueno, ya localizaremos la ubicación De momento, vámonos Hay que aprovechar ahora Que esto va bien Antes de que empiece a ir mal A ver si va a ser esta la ubicación Porque es que Aquí hay lugares Se parece a este sitio, ¿no? Venga, fuera Hay aquí algo en la mesa ¿Qué coño es? Vale, fuera Venga, a tu casa Seguidor Venga, fuera ¡Eh, guarro! Venga, ¿ahora qué? Venga, pringao De acuerdo No hemos hecho el desafío Pero es que ya da igual Es culpa de Ranrock Perfecto Vamos Hay algo más por aquí Hay un cofre Un momento Wait a moment Corre, corre, corre Vale, ya nos podemos ir Vamos para allí A ver Si podemos ir Es que venimos de aquí Y no podíamos ir Claro, no sé Cómo coño dar la vuelta Más para arriba No puedo ir Es que claro Cómo coño voy, tío Joder, es que a ver Tengo que buscar La forma de subir Creo que no voy a poder subir Pero entonces Cómo coño he bajado Si no puedo subir Cómo bajo No lo entiendo No puedo subir más, eh No me dejan subir Voy a tener que hacer Polvos Flu, tío Voy a tener que ir a otra ubicación Pero quiero quitarme de encima Lo poco que me queda Bueno, pues a ver Ya estamos aquí Ahora espero que vaya bien Y que no empiece a ir mal Los dos juegos que tengo en mente Sin contar Death Island 2 Son Juegos que ya he traído al canal Pero son otros juegos de la saga No sé Concretamente el que voy a traer Pero Hay uno que quiero volver a traer Y que sí traje al canal Y lo traje hace No sé Prácticamente al principio del canal Es un juego que La saga Ahora día de hoy Ya tiene varios juegos Y ha tenido mucho No voy a decir mucho más Pero hay varios juegos 5 o 6 diría Y ha tenido muchísimo éxito la saga No quiero dar muchas más pistas Pero me quiero enfocar un poco En esa saga Porque La tengo prácticamente abandonada Y realmente Me ha llamado la atención Siempre En su momento Ya traje el primero Pero lo dejé ahí Y yo creo que En algún momento Hay que retomar También me gustaría Es un juego Tiene muchas teorías Además Muchas teorías Juego No voy a decir más No voy a decir más Porque si digo más cosas Ya se sabe Y el otro Ese juego No lo traje al canal Nunca Específicamente ese no Pero he traído De su saga Tres Creo Tres Sí Tres juegos Tres No he traído dos He traído dos Y los dos que he traído Son potentes Muy potentes O sea Muy potentes No voy a decir más No sé si con eso Es una pista potente También Pero A ver Va muy mal Vale Aquí hay que localizar Rebelo Cositas Aquí tenemos Movimiento Cógelo Sin miedo Hay más juegos Que quiero traer Ya el tema Hostia Tío Pero quieres cogerlo Por Dios Le estoy dando a la EFE Tío Dios mío El tema de hacer las guías Como estoy haciendo Con Hogwarts Legacy Como Jenshin No sé si Lo haré más Lo he estado probando También Al final hay que probar Cosas nuevas Y A ver Tampoco tiene aquí Un tirón de la hostia Hombre Hay vídeos De 800 vídeos De Jenshin Pues A lo mejor Algunos me han visto Pero Que tampoco Es la locura absoluta Y Me lleva mucho tiempo Así que no merece la pena Pero ya que he empezado Estas Estas sí que las voy a terminar Déjame subir Coño Déjame subir Joder Pero A ver Jeje ¿Puedo ponerme la escoba? No, lo digo porque acabo antes La verdad Acabo antes Es que es verdad Tío O sea Tengo que estar esperando A que este decida Colaborar un poquito Nos morimos Vale Vamos a quitar Esto Accio No coño Quita esto Perfecto Ahora sí No, no Sal 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 Déjame entrar aquí Perfecto Hostia Eso seguro que lo puedo coger ¿Verdad? Efectivamente Vamos a cogerlo No puedo meterme aquí dentro Mmm Ah vale Pero si el otro está aquí Bueno Pues ya está Señores Vale Un foco de magia antigua Superado Ah Que bonito Que delicia Que bonito Capullito Vale A ver Es de noche Hay que aprovechar Para poder hacer esto Espérate Porque creo que no voy a poder llegar Saltando Que me imagino ya El tonto este Que se quiere tirar Vale A ver Esta mesa Vale Estoy primero intentando localizar Creo que Eh Quizá esta Si creo que esta Puede ser perfectamente esta Efectivamente Capricornio Es mi signo Joder Que bonito Hermoso Guapo A ver Hay alguna cosita más por aquí No veo cofres Bueno Eso lo voy a coger Eh Que no Coño Que no veo cofres Digo Estoy ciego Estoy ciego Señores Estoy cieguito Venga va Acabemos rápido con esto Revenio Está ahí arriba ¿Cómo coño llego yo ahí? Ah bueno Pero llego así Es que con la escoba Se llega a todas partes A ver Me había parecido ver Algo más Ah vale Aquí arriba Tenemos monedas Bueno Esto al final No se coge Bueno Pues no se quieren coger Señores ¿Quién soy yo para obligar? Estas si se cogen Perfecto Algo es Vale Vamos a ver Siguiente ubicación No quedaba nada Joder ¿Por qué sale esto? Le doy a la M de mapa Y sale esto ¿Qué? Esta prueba de Merlin Tío Yo siento que hay pruebas de Merlin Que no salen Al principio Y se Van apareciendo Pues conforme al juego Le da la gana Porque esa prueba Tío Yo he revisado este mapa Mil veces Y esa prueba No estaba ahí Yo esa prueba No la he visto nunca Os lo digo A mí no me jodas A lo mejor antes En el mapa Si enfocáis El mapa Veis que no estaba ahí Es que Creo que el loco No me estoy volviendo A ver Aquí hay que hacer Saltos Vale Creo que Hay que pegar saltos Desde la que está más abajo De acuerdo Vamos a hacer rápidamente esto Bien Pues aquí tenemos otra prueba de Merlin En el valle Al sur del valle O por ahí ¿Dónde voy? Perdonad El retraso Perdonad el retraso Vamos a Vamos a empezar de cero No sé por qué Me he ido rápido Ni siquiera he puesto la malva dulce Parezco tonto La verdad es que sí A ver Bien Aquí hay una prueba de Merlin Al sur del valle De Hogwarts La tenemos ahí Así que ponemos la malva dulce Por favor Y hay que saltar Por esas plataformas Lo malo es que aquí hay una Que está solitaria Tío Uf Pero creo que se podía saltar Por la misma dos veces Ya lo probamos en una Así que fuera Bien Bien Ahora con cuidado Saltamos aquí Volvemos aquí Y se acabó No, esto ha sido fácil Ojalá todas fueran fáciles Coño Hay algunas que sí Que son un poco monstruosas Pero Luego tenemos Cosas así Y bien bonitas Y bien plácidas Comiendo pizza De acuerdo Fuera Una menos ¿Qué más? A ver Vale, aquí tengo Una Cámara secreta Quiero pensar Que en el juego No se respawnean las cámaras ¿No? O sea Una cámara Que ya has cogido el cofre No vuelve a aparecer Porque si no estoy perdiendo el tiempo Entonces no volaría ninguna Porque si van a estar apareciendo siempre No merece la pena Pero no Dejes de De volar Tío Es que no entiendo De verdad El problema tienes conmigo ¿Qué coño te he hecho? ¿Juego? Guapo Hoy te estás portando bien ¿Eh? Juego No quiero hablar muy alto De eso Porque es decir eso Y mágicamente Son las palabras mágicas Para que vuelva a funcionar mal todo Un castillo Espérate Porque vete tú a saber ¿Dónde coño se entra? A esa cámara secreta Ah Esta cámara secreta Es la que nunca hemos encontrado Tío Y creo que voy a seguir sin encontrarla ¿Eh? Ahora Creo que vamos a seguir Sin encontrarla Esta cámara secreta La tengo pendiente Entonces Esta se va a quedar ahí De momento Mira hay un rival infame aquí Vamos a por él Son dos Por lo visto Vamos a ver ¿Dónde coño está? Hemos hecho una misión Tendremos que Hacer más Luego miraremos Cuales tenemos ahí pendiente Llevo 31 minutos Quiero quitarme de encima Rivales infames Pero que están abajo Me está diciendo Vale Entonces hay que bajar Que están por aquí Un momento ¿Dónde coño están? Hay que localizar Hay que tener buena vista Claro Tiene que haber Alguna entrada ¿Por dónde está La entrada, tío? A ver Este rival infame ¿Dónde coño está? Aquí ya intentamos Hacer algo, ¿no? Una vez Bueno, lo siento Lobito bonito Te tocará sufrir Tío, pero ¿dónde está La entrada? No debería estar Tan lejos, ¿no? O sea, estaría bien Que el juego te indicara Hasta el camino El trayecto El trayecto Estaría bien Que te lo indicaran Porque que yo sepa Aquí no hay entradas secretas O sea, que hay una cascada Todo muy bonito Pero Desde aquí Yo no llego a ninguna parte Esto es una mierda, tío No voy a estar media hora buscando Ya tendré que localizarlo yo Fuera de grabación Por mi cuenta Y cuando sepa cómo Pues Volveremos Porque claro Aquí Había una prueba de Merlin Es cierto Y aquí hay una entrada Pero esta entrada No creo que Lleve a esos capullos ¿Verdad? No, no puede llevar a esos No Vamos a descartar esto Pero no se llegará ahí, tío Joder Es increíble esto Es un poco chapuza El juego Un poco chapucero Pero ¿Cómo coño puede llegar yo A esa ubicación? Tiene que haber Le guste o no Al juego Tiene que haber Una zona inferior Una entrada inferior Que debería estar por aquí Pero no la veo No puede ser, tío Es que de verdad Deja de chocarte Coño No sé, eh Yo creo que el Río este Tampoco nos puede llevar A ninguna parte ¿Verdad? Aquí hay otro río Este va hacia la izquierda Pero tampoco Nos lleva ¡Eh! Me ha parecido ver algo Un momento Me ha parecido ver una entrada ¡Coño! Que sí, joder Que bajes Me ha parecido ver una entrada Un momento Mi imaginación es fuerte, tío Mira Le van a dar por culo Y ya volveremos Con cariño, eh Le van a dar por culo Pero con cariño Sí, porque estamos perdiendo el tiempo Tío Yo no quiero perder el tiempo Localizar cosas Que ya tendrían que estar localizadas Vale, vamos a intentar Ir aquí Quedan dos Estoy viendo a simple vista dos Cámaras secretas más Esta de momento Se va a tener que quedar ahí Pero volveremos Hay otra cámara secreta Que no sabía dónde estaba Y ahora ya sé dónde está No es esta Es la siguiente Después de esta Pero también Hay que localizarla O sea Yo ya sé dónde está la localización Y sé cómo se entra Pero no sabíamos, joder Es importante ir aprendiendo No sé cuántos coleccionables Hemos conseguido ya, eh Coño, ¿por qué de repente dejas? Es que siempre me hace lo mismo Es tonto ¿Qué le pasa? Aquí abajo hay trolls, creo Pero bueno Eso de los trolls Su desafío Ya lo iré haciendo yo Tranquilamente también Hay que ir derrotando De vez en cuando A ver ¿Y esta entrada? Hay que localizarla, eh No creo que esté por aquí arriba Sinceramente Ojalá me equivoque Tío, ahora resulta Que estas mierdas No las encuentro, tío No encuentro Tío, ¿por qué no puedo volar? No, en serio ¿Por qué? Vale, aquí está la entrada ¿Pero por qué no puedo volar? No sé Bueno, vamos a ver A lojonabos Venga, a lojonabos Vamos a intentar abrir esto rápidamente Como odio Dar la vuelta entera Para localizar El lugar donde se mueve Es increíble La mala suerte Que hay que tener Para que siempre Casi siempre El juego te obliga A dar la vuelta entera Tío, hace poco salió Rebello Outlast Trials Es un hecho Que en algún momento Voy a traer el 2 Es obvio A ver Se supone que aquí Están los cofres invisibles Pero ¿Dónde coño Se habrá ido esto? Supongo que se ha venido Por aquí No, tío ¿Dónde estás? A ver Se supone que aquí Aparece eso Y desaparece Míralo ¿Dónde está? Hostia ¿Por qué desaparece? ¿Por qué no lo veo? ¿Hay que usar rebelio? No, con rebelio no es ¿Pero por qué coño? Tengo que irme Para que aparezca Es que vosotros veis lo mismo Se acabó ya, ¿no? De acuerdo Solo aparece un cofre Por lo visto Pues se acabó Vámonos de aquí Abrimos la puerta Bonita Y salimos Vale Tenemos otra Que está ahí Esto parece intrigante Hay una cámara secreta Por aquí O esta es la cámara Que acabamos de Joder Otra vez sale esto, tío Que tortura, macho Ah, vale Esto está aquí también Y esta cámara, tío Yo no la he visto antes ¿Qué coño? No sé Son Darkbox Que se queden ahí No tengo ganas Yo ahora De pulso, eh Que utilizar aquí Rápidamente Vámonos Vámonos Ignoraremos a estos capullos Me quitaré de encima Otra cámara Secretita Bueno, no se llaman Cámaras secretas Sino son cámaras del tesoro Vale, ahí está el cofre ¿Y el puzzle? ¿No hay puzzle aquí? Hostia, eh Yo creo que se han olvidado Hacer el puzzle aquí, eh Con todo el cariño lo digo Yo creo que se han olvidado De este lugar Porque aquí hay mucha decoración Y poco puzzle Y eso es inquietante ¿Qué hace ese Darkbox cerdo Ahí esperándome? Vale, entonces Falta esta, diría yo No faltan más Voy a salir de aquí Ese que se quede ahí Yo voy al grano A ver, vamos para allí Vale, pues esta es la que En el anterior O hace dos vídeos No encontramos Y realmente No era difícil O sea, se podía suponer Donde estaba A ver si esta vez Lo supongo bien Porque ahora que ya sé Donde es Se supone que Hay que entrar A una casa Pero no sé cuál era Esta desde luego que no Va, coño, sal A ver Los tirones En los cojones Una casa Hay que entrar A ver cuál A ver lo que tardo yo ahora En localizar La casa Que no creo que sea aquí No tiene pinta La verdad Venga, vámonos Bueno, ahí esta puerta También es para salir De acuerdo ¿Será esta? No, aquí no es Ni de coña Vamos A ver si localizo yo La entrada Subterránea No, aquí ya hemos estado Joder Voy a entrar a todas las casas Menos en la que es Ya lo digo yo No tengo ninguna duda Creo que es aquí Aquí es Correcto señores Venga, para adentro Sin miedo ¿Quién dijo miedo? ¿Qué coña hace? Una entrada secreta Así en una casa No tiene ningún sentido De acuerdo Pues aquí cerca Tenemos pendiente Ya solamente dos Cámaras secretas Creo Hay cosas pendientes Lo de las arenas de batalla Ya lo haremos Tenemos pendiente El rival infame este Que no lo localizo Esta cámara secreta Había otra, ¿no? Había otra por aquí Pero ha desaparecido A lo mejor es que no existía El juego se ha equivocado Bueno, solo veo dos cosas entonces Porque la otra ha desaparecido Vale La misión La misión está aquí La prueba de Charles Vamos a hacer esto Bueno, 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 bueno Vaya lugar para venir, ¿eh? Vaya lugar para venir En la cerdote Bueno, pues vas a descansar Porque te lo digo yo Yo nada Venga, pum Pa' ti A tu casa Venga Cerdote O sea, a lo mejor este es el castillo A lo mejor este es el castillo Y tenemos que ir Desde ahí Es decir, estos hay que matarlos Pues los voy a matar ya Los dejo muertos, ¿no? Hay que ser inteligente en este juego Hay que ser inteligente El juego ha intentado reírse de mí Siempre Esta vez me toca a mí Me toca a mí Vamos a ver Que hay uno más por aquí Bueno, hay dos No, hay Marios Vale, fuera Bueno, ya está Huye de ahí Sal de ahí Joder Hostia, vaya puntería Chaval Vaya puntería My friend Vale, no he podido lanzar Redifindo No pasa nada A ver ¿Dónde coño está? No sé qué coño es aquello Pero aquí hay dos más Pero lo que hay aquí ¿Qué son? Voy a matar a esos dos Voy a matar a esos dos Y voy a intentar Empezar ya esta misión Vamos rápidamente Vale, este fuera Rápido Bueno, los dos Realmente van a durar poquito Casi me das Bueno, me has dado Pero no me importa Porque yo te doy más duro, amigo Pero mucho más Mira, si te doy Joder Aquí mando yo De acuerdo Bien dicho Bien dicho Joder Eso quería oír De acuerdo Bueno, nos hemos quitado Unos cuantos de encima Eso está muy bien Ahora vamos a intentar Venir aquí Para esta misión La cual No ha salido nada más O sea Vale, estamos aquí Bueno Primero voy a quitarme Que tengo la otra misión activa El hipogrifo indica lugar La prueba de Charles Rutgood De acuerdo Así se llama Vale Pues estamos justamente aquí Para la misión principal La prueba de Charles Rutgood Estamos en la región de Felcroft De acuerdo Justamente aquí Y la misión es Bueno, pues ahí pone La prueba de Charles Rutgood Por lo tanto Toca esperar Supongo que se hace de noche Y eso me gusta Me quiero quitar de encima Hoy Esta prueba O sea, esta misión Venga Venga, profesor Fick ¿Qué está pasando aquí? El profesor Rutgood Tenía razón Esto está lleno de chusma De Victor Rutgood Y seguidores De Runrock Correcto Trabajan juntos Pero no es una Ahora mismo Ahora mismo está limpio Vale Supongo Vale, voy a intentar utilizar Axio Voy a intentar utilizar Axio Vaya pintas que tiene el Macarra este Claro, si utilizo Crucio delante del profesor va a decir ¿De dónde has aprendido eso? Eso es curioso que no lo diga Es muy curioso que no lo diga ¿Dónde coño estás? Fuera, de acuerdo Bueno, pues Vamos a intentar utilizar Axio Y podremos subir Aquí creo que ya estuve también A ver qué ocurre Hostia, cuidado No hubiera falta capturar a nadie Si no hubieras enviado a un dragón A por el recipiente Que llevo meses rastreando Tuve que pedir innumerables favores Al ministerio Le permitiste subir al carruaje Mis opciones se vieron muy limitadas Una vez que supe que estaría Fuera de mi alcance En esa escuela del demonio ¿No tienes ya suficiente poder? Te permití hacer un túnel Bajo la casa de mi familia ¿Me permitiste? Tú solo estás aquí Por ser descendiente de un guardián Y porque en algún momento Podrías volverte valioso Teníamos un acuerdo Yo comparto contigo El poder que he descubierto Si tú localizas Las reservas de magia Que quedan por descubrir Así que A menos que quieras Otra demostración De mi gran poder Ese poder que esperas poseer Haz tu parte Buah, chaval No es momento de salir Ya sabíamos que iban a por usted Correcto Pero ahora sabemos que excavan En busca de reservas de magia Y Ranrock sabe lo de los guardianes Sí, también lo capté El profesor Rookwood Dijo que entendería más Cuando completara la siguiente prueba Entremos a ese castillo No queda otra Vale Hay seguidores De repente han puesto a unos cuantos Voy a intentar O sea, hay que entrar Ah, bueno Si me haces trampa No se puede, claramente Va a tener que ponerme Expelliarmus mismo Por ejemplo Es que el juego ya está haciendo De la suya Primero este ¡Pum! Venga, fuera ¡Guarros! Vale, aquí ya hay que tener cuidado Vale, vamos a intentar Quitarnos de encima Este que es el El que más Nivel tiene Va un poquito lento esto Ahora Bueno, bueno Poco a poco Nos vamos defendiendo Vale una cosa menos No, no quiero esconderme De hecho quiero Que aparezcáis más ¡Me parecéis poquitos! ¡Bum! Va a intentar matar Alguno con la X Porque está ahí dando pena Este también Bien Vale, estos dos van a morir ya Solo queda aquí el pringón Bueno, no Hay otro más por aquí Pero no me preocupas Señor guarda ¡Bum! De acuerdo Hostia, ha estado Ha estado bien, ¿eh? Ha estado potente esto Y no he tenido que utilizar Polvos flu O sea, pociones Herbovitalizantes No sé por qué he dicho Polvos flu Creo que tengo que subir Por aquí Claro, aquí ya estuvimos Por lo tanto A lo mejor hay algún Cofre suelto Pero No lo creo, ¿eh? Que ya estuvimos aquí Explorando Hay que bajar entonces Sí señor ¡Coño! Profesor Fick Como coño Esa es la forma más rápida De bajar No, no Sin duda Pero la tuya Ha sido más rápida aún Uy, aquello Algo hecho Entra en el castillo O sea, hay que buscar Supongo Que hay que darle A las dos Ah, no Hay más ¿Qué pasa con esos símbolos En las paredes? Un momento ¿Qué símbolo es? Eh Realmente no sé No sé si puedo Golpearlo de otra forma ¿Qué? Si es una llama Incendio No, eso no es una llama Tío Pues Ya he visto símbolos así antes Debo encontrarlos todos Y luego acertarles De forma sucesiva Y rápida ¿Pero por qué coño No me salen marcados? A veces que Más por aquí escondidos Tío No, no Más no hay Eso seguro Bueno, a lo mejor sí Vamos a ir rápido Pero hay que apuntar bien Tío Ah, no Es que Ya está hecho Ya está hecho Entonces ¿Qué me falta por hacer? Ah, coño Que está abierto Estoy Estoy cieguísimo, tío Hostia Se ha cargado rápido Eso me gusta Eso me gusta Mucho, eh No sé Pero este lugar Es increíble, ¿no? Bueno Menuda misióncita Nos espera hoy Señores Tiene pinta de Súper importante La verdad Tiene que ser esto El almacén de magia Y el origen Del poder de Runrock Parece vacío Si ya se lo han llevado todo ¿Por qué siguen aquí? No sé Runrock dijo Que había más por encontrar Y si tiene razón sobre ello Puede que esté por aquí ¿O no? Sea lo que sea Tenemos que Rebello Antes que ellos ¿Dónde está ese retrato? Pues aquí huele a cosita Esperaba que fuera usted Aquí está Charles Profesor Rookwood Los duendes y magos oscuros Que han arrasado su castillo Están buscando Reservas de magia Y han abierto Una especie de recipiente No La cosa es más desesperada De lo que me temía Si Como le dijiste a Percival Un duende de su cámara Dominaba una magia poderosa Es que han aprendido Y eso no puede ser Y señor Saben que era guardián Runrock ha usado ese término Exacto Esto no tiene sentido ¿Cómo? Ya lo hablaremos después Ahora mismo debes completar La próxima prueba Vale Bueno, quiero saber más Señor, creo que ya he demostrado Mi valía Después de lo que ha pasado Quizá debería contármelo todo ya El poder que quieres dominar Debe comprenderse primero al completo Las pruebas servirán para eso El poder sin conocimiento Es muy peligroso En manos equivocadas Solo tenemos que ser más listos Que Runrock Y que mi desdichado tocayo De acuerdo, profesor Dígame a dónde debo ir Te mostraré el camino El profesor Figg Debe dejarte ahora Siempre pasa igual Profesor Figg ¿Te parece bien? Profesor Figg Pues tocará irse Nos vemos Hay una entrada Uf, chaval Adiós Figg Iré con usted si pudiera Aguardaré su regreso En la cámara de los mapas ¿Qué remedio? ¿Qué le vamos a hacer? Tocará joderse La segunda prueba Bueno Claro El nombre de esta misión era La prueba De Charles R. Y ya está Ya estamos solos No podemos hacer más Esto se pone Calentito Extremadamente Calentito Señores A ver Estamos en el nivel 35 Yo creo que Estamos medianamente Preparados Para este tipo de cosas Ya Porque tenemos Yo creo que bastante nivel El máximo era el 40 O sea que Bueno Tocará subir creo Pero este tipo de lugares No es la primera vez que vemos Un lugar así como este Me parecen Impresionantes Hay que ir por allí Me parecen brutales Bueno ¿Y ahora qué? ¿Qué coño ha pasado aquí? Aquí no hay nada ¿No? Vale Aquí hay algo ¿Esto qué? ¿Cómo quitamos eso? Con Fringo Con Fringo No se quita Con Con nada Se va a quitar Y aquí hay Algo ¿Esto qué? Ah que esto lo puedo mover yo Bueno a ver ¿Hasta qué punto? Es que está Bueadísimo ¿No? Creo que tengo que Dejarlo aquí Sí Aquí hay que dejarlo Eso está clarísimo Pero ese cofre Yo no sé cómo se abre Voy a ponerme Levioso ahora ¿Pero cómo coño Cojo el cofre que hay ahí? Antes de subir Porque yo creo que hay que subir Aunque no ha llegado No sé por qué Ahora vale Pero esto no es un cofre Tío A lo mejor tengo que Ahora entiendo un poco El tema Es decir ¿Qué coño ha pasado ahí? ¿Qué cojones? No entiendo el chiste No sé No sé Un poco raro Lo del cofre Ah vale Ahora lo hemos sacado Vale bueno Está bien Saber eso El tema es que yo creo Que aquí se tendría que poder Saltar Coño ¿Veis? Bueno lo importante Es que hemos descubierto Cómo se consigue Ese cofre ¿Qué lugar eh? En cualquier momento Esto se viene abajo Ay ay Ven tranquilos Tranquilos De momento bien No sé lo que se podrá Alargar esto Espero que no mucho Así que yo voy a intentar Ir lo más rápido posible Vale de acuerdo Aquí hay una magia Magia antigua Supongo yo Que habrá que atravesar esto ¿Esto o qué? Esa columna Me corta el paso Tengo que no verla Una columna Le corta el paso Supongo que se refiere a ti Que yo creo que con Willengardium Se podrá mover ¿no? No se mueve ¿no? A ver ¿Esto o qué? Ah Aquí hay un cofre Vale ya intuyo Vamos a volver Creo que hay que volver ¿no? Esto es imposible Ahora Ahora Vale O sea el cofre este Ya Lo cogemos Supongo yo Un momento Ha aparecido otro cofre aquí ¿Qué cojones? ¿Y esto es otro cofre? Hostia Cofres hay un buen rato La verdad Y aquí dentro Ya no hay nada más ¿no? Vale entonces Esta columna A ver como la quito ¿Volviendo? Volviendo No hay columna No, 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 no Ah Un momento Yo creo que esto Hay que meterlo aquí dentro Por intuición Básicamente Y esto Habrá que hacer algo aquí Pero ¿Qué coño hay que hacer ahí? Esa es la duda Tío No sé Gracias No creo De pulso No creo Algo Algo ha cambiado ahí El arresto momentum No creo Voy a probar Arresto momentum También Esto es rarísimo Eh Hostia ¿Y esto? Un momento ¿Puedo yo aquí Cambiar algo? ¿Qué rayadas? Pues Lo puedo sacar ¿No? O sea Ya lo hemos sacado Ya está Era eso No sé No sé qué hemos hecho Realmente Pero algo hemos hecho Espero que no Hayan más cosas de estas Porque realmente A mí me parecen liosas Hostia Aquello es un Enfrentamiento Yo creo Me voy a poner Glacius No, voy a poner Cruxio Y Creo que un Expeliermus Interesante Puede estar Nada más ¿No? Ven aquí Cerdo No, tío Me voy a utilizar Al prendo a este ¡Pum! Vale, fuera Eh, que si No estaba dentro Del aura Del agujero, tío No inventes Juego Vale, fuera Eso es lo que tenía que hacer Ya está Solucionado Bueno, vamos Yo creo que a buen ritmo Ya hemos llegado A la hora No, qué símbolo Me están pidiendo Lo único que parece Es Glacius Pero no No es Glacius Tío Ah, que dándole un golpecito Se cambia Joder Joder, chaval Pues sí que soy Healy Tío O sea Claro, así es como se puede Para allí, ¿no? Pero luego allí No se me activa nada Bueno, a lo mejor Había que coger el cofre Es la única diferencia Mira, mira Vale, vale, vale Es que he llegado O sea, sabíamos llegar Pero no sabíamos Que había cambiado algo Vale, entonces Aquí hay cositas Ya sabemos cómo funciona eso Entonces Voy a tocar ¿Qué? Vale Eh, me hay un enemigo Ah, mira el cerdo ese Ven aquí, cerdo Te enseño quién manda, chaval Y te doy La paliza de tu vida Y a lo mejor hasta te gusta Como tiene que ser, coño Que disfrutémoslo ¿Quién me ha dado, tío? Venga ¿Cuánta vida le queda? Porque yo no lo veo, tío Ahora, coño Vale, entonces El objetivo es Hay otra, tío ¿Dónde coño está el otro? ¿Dónde está el otro? Que está invisible, tío Un momento No hagas trampa, guarro Joder Pero si está invisible ¿Cómo se supone Que lo puedo matar? Me está atacando, tío Ya está el juego Haciendo de las suyas Es increíble esto Ah, no Si está aquí Vaya cosas más raras Me pasan, tío Tremendo, la verdad Vale, la otra dimensión No aparece No se ve Curioso Muy curioso Vale, entonces Cambia esto Cambia Hacia allí Vale, llevo rato aquí Y creo que voy interpretando Cómo se hace esto O sea, la columna Estaba ahí Lo que pasa es que creo que Solo puedo mover el cubículo Es decir, yo la columna No la puedo mover Tenemos que buscar La forma de acceder al cubículo Entrando por ahí Y Hay que dejarla ahí Se supone que dejándola aquí Bueno, hay que buscar La forma ahora De que aparezca la columna Si no es por un lado Es por el otro Pero hay que intentar Claro, es que hay que intentar Exacto Eso es lo que hay que hacer Creo Ven aquí A ver Tengo que darle a la V Para que venga Creo O sea, en principio Ahora Si lo dejo aquí Y yo atravieso esto Ahora la columna está En el lugar Donde está la plataforma esta Yo puedo acceder Aquí arriba Cogemos ese cofre Y ahora en principio Si le doy a esto Me lleva para allí Joder Por favor Que ya se acabe esto De verdad Que odio estas pruebas Odio estas pruebas Aquí que coño Aquí no hay nada Pues aquí Para allí Madre mía Yo creo que estamos Acercándonos ya al final Toma Rotísimo Me hace ilusión Pues lo rompo Uy Mira El Levioso No sé a que levantaba Estos también Fuera Guarro ¿Hay más? Parece que no Tenemos la opción De meternos por allí O ir por allí ¿Y aquí qué hay? Aquí hay magia antigua ¿Y allí qué coño hay? Un momento No entiendo No entiendo No entiendo Porque hay dos caminos Vamos a mirar Primero este Nos pilla más cerca Por lógica Pues Supongo yo Que algo servirá Pero odio estas pruebas Son jodidas O sea Es para coger ese cofre Este Vale ¿Aquí con qué puedo ¿Qué puedo manipular yo aquí? ¿De qué sirve esto? ¡Ah! Ya, ya, ya Ah, vale Tendré yo que Golpearle Y supongo que le puedo Golpear de nuevo, ¿no? O utilizar Ya está El cofre ya está abajo O sea, era esto, vale Una chorrada Pero bueno Hecho está Bueno, menos mal Que a menos esto Lo hemos hecho rápido Vamos para allí ahora Al final estos cofres Si no los cogemos Dan igual Porque a estas alturas Tenemos tanto oro Ya Vale, no sé si habrá Algo más aquí ¡Uh! ¡Oh! Hay un... ¡Ay, ay, 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 ay! Esa es la señal Me voy a poner cruzio ¿Y qué me puedo poner? ¿Qué me puede servir? Quizá glacius Uf, si me están dejando pociones Herbovitalizantes, señores Por algo es Uy, me ponen una más ahí Señores Esto huele a peligro Huele a peligro Pero peligro Peligroso Afuera Hay que intentar Pasarlo bien Este es el más grande Este es el más pesado Fuera, de acuerdo Bueno, ya está, cerdo Como odio El juego se complica solo Porque le da la gana Vale, coño Cruzio Joder, haz algo, tío Tienes cuatro hechizos Y no utilizas ninguno Vale El filipollas no ha querido Muere de cabullo Vale Este creo que solo aparece En este lado Vale No voy a utilizar la X De momento Porque yo presiento Que algo va a pasar aquí Creo que el Expeliermus Me va a venir mejor No quería usar Cruzio Pero A ver Quiero que aparezcan Los otros Creo que si voy Por este lado Pero ¿Dónde coño estás? Jodido cerdo Dios macho No lo veo Es que pase por donde pase No lo veo Nunca estoy en su puta dimensión ¿Cuál es? Claro, tío Es que madre mía Ven aquí, cerdo Ven aquí Dame ahora Capullo Ven aquí Tú también Ahora que juego Quiero más movimiento Venga A ver cuál es el jefe Uf, chaval Mirad eso Madre mía Destruye el orbe Mientras se carga Bueno, eso ya está hecho Vale, perfecto Aquí hay que hacer cositas Cositas peligrosas Destruye el orbe Mientras se carga No entiendo bien eso Pero bueno No sé si el cruz Ha funcionado Destruye el orbe Mientras se carga No sé Hay que ser Cositas Hay que aprovechar Mientras tengamos la X Si no hacemos esa hazaña De duelo Pues mira Lo siento Pero no pasa nada No se hizo ya Cruzio, amigo Cruzio Cuidado Hombre, no Me la alajé, tío Pero no sé No sé qué coño Ha pasado Vamos a curarnos Pero con ganas De repente hay tirones Ya está el juego Haciendo de las suyas Venga, vamos Que esto se acaba ya ¿Por qué coño me dan? O sea, no puedo esquivar eso O sea, es un poco injusto Que te dieran la opción De esquivar siempre Pero si el juego dice que no Te lo tienes que creer Bueno, se acaba ya Esto, señores Se acaba Se acabó ¡Pum! A tu casa Cerdo Esto de destruir el orbe No sé qué coño era La verdad Pero esto ya está hecho Esta misión había que hacerla hoy Sí o sí Y ahora sí Hemos Efectivamente ¡Qué descanso! Qué buenas palabras Para terminar el combate Uf Bueno, a ver qué pasa aquí Espero que no se alargue Mucho más esto Porque la verdad ¿Hay algún cofre por ahí escondido? Sí Vamos a cogerlo primero Obviamente No tenía nada importante Pero vamos a ver esto Bueno, vamos a ver esto Bueno, vamos a ver esto Bueno, vamos a ver esto Sinceramente tengo ganas de oír los viajes de Isidora Pasen Pasen Isidora, tenemos mucha curiosidad por... Estamos listos Tengo algo que enseñaros Padre, estos son mis compañeros de Hogwarts Padre lleva sin hablar desde la muerte de mi hermano En mis viajes pude confirmar lo que siempre he creído Que albergamos el poder para eliminar el sufrimiento Isidora ¿Pero qué ha hecho? Quitarle su dolor Esta magia es desconocida, Isidora Solo se puede ver lo que se ha sellado en el tarro Y no sabemos el poder que puede tener Los rastros de esa magia No son como los que he visto hasta ahora Gracias Buah, chaval Cuidadito, eh Cuidadito Una nueva magia Que elimina el dolor Vete a saber qué poder contiene eso La verdad es que... Muy bien, pues tenemos que hablar con Percival Ha vuelto Sí Y de una pieza, nada menos Una locura, eh Una locura, os lo digo yo Me alegro de volver a verte El profesor Rookwood me dijo lo que pasó en el castillo de Rookwood A la luz de las excepcionales circunstancias en que nos encontramos Es una suerte que alguien tan competente siga este camino Gracias, profesor Guardaré bien este segundo artefacto como me ha recomendado Bien ¿Qué tal si continuamos? ¿Qué sacó Isidora del pecho de su padre en el recuerdo? ¿Qué era la hebra brillante que Isidora sacó del pecho de su padre? Era dolor Entenderás mucho mejor sus actos una vez que completes las pruebas Vale Todo listo para lo que venga En ese caso, lo suyo sería presentarme Permítame presentarle a Nian Fitzgerald Antigua directora de Hogwarts ¡Uuuh! Una nueva persona ¿Cómo está? Debo decir que no me sorprendió del todo saber que las pruebas las completaba alguien que estudiaba en Hogwarts Siempre he creído que los alumnos de Hogwarts son capaces de cualquier empeño Gracias, profesora Es un placer conocerla también Seguro que eres capaz de completar mi prueba No obstante, primero debo, ¿cómo decirlo? Preparar la ubicación de su siguiente prueba Confiamos en su juicio, profesora Fitzgerald Usted sabe mejor que nadie cómo gestionar la inconveniencia de... bueno ¿Un director jactancioso y exasperante? Sí, sin duda Voy a confirmar que todo está bajo control inmediatamente Confirma, confirma Por supuesto La profesora Fitzgerald Necesita tiempo para despejar el camino Hasta entonces siga perfeccionando su magia De acuerdo Lo haré Si entre tanto descubre algo más sobre las actividades de Ranrock y Victor Rookwood Háganoslo saber Muy bien, profesor Siento que estoy haciendo yo el trabajo sucio para al final ayudar a esta gente, tío Lo sé, lo sé Debo seguir puliendo mi magia Aprende rápido Esperemos que también tenga noticias de Lodgok dentro de poco Veremos cómo le ha ido con el yelmo que recuperó Buen trabajo el de hoy, como siempre Hablaremos pronto Bueno, llegó el invierno Miedo me da en los tirones que se puedan pegar con esa... Con ese efecto de la nieve, tío Miedo me da Bueno, supongo que aparecerán muchas lechuzas Yo siento que se están aprovechando de nosotros, la verdad Bueno, en principio La prueba de Charles Rookwood Prueba... O sea, misión superada Vale, pues ya está Yo creo que lo voy a dejar No sé si aparecerá alguna lechuza nueva ¿Qué es esto? Ah, bueno, esta es la misión del mapa este De acuerdo Bueno, pues yo lo voy a dejar, equipo Bueno, esto ya lo quito yo ahora fuera de grabación Lo voy a dejar ya porque eso se está alargando mucho Así que no me enrollo más Disfrutad de vuestros días Ah, no Nati me ha contado tu altercado con los furtivos Yo también tengo novedades sobre ellos ¿Podemos vernos pronto? Me temo que he descubierto algo relacionado contigo Vale Estoy quedando ronco así de repente De cosas que pasan Cuando tenga ocasión Vaya a la sala de los menesteres Dick mencionó que podría interesarle aprender a criar animales De acuerdo, lo haré ¿Ya está? No lo sé A ver, fuego de maldad es la siguiente misión principal de Poppy Luego, portillo de los muertos, lo de Dick No, potrillo, no portillo Potrillo de los muertos Voy a mirar el tema No, parece que no sale nada nuevo Pues yo lo dejo allá Disfrutad de vuestros días Pero recordad, sobre todo Tarea de la profesora Hogwin Bueno, yo creo que ya está, ¿no? Por favor O sea, me quiero despedir Hombre, prefiero que salga ahora Antes que que salga cuando ya he quitado la grabación También os lo digo Voy a mirar un momento esto A ver si el juego detecta algo Pero no Yo de momento me despido Y no me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad, sobre todo, de vuestras noches ¡Hasta la próxima!